¿Qué tal? Buenos días. Estamos nuevamente en un programa más de Cabio en el Debate. Hoy vamos a tratar de desmenuzar lo más que se pueda, que va a ser difícil en el tiempo, la ley laboral. La nueva ley laboral que se está intentando imponer en México bajo ciertas condiciones. Vamos a tratar de ver cómo está entrelazada con otro tipo de políticas que el gobierno está implementando en el país. Cómo se entrelaza posiblemente a una política internacional de contención a los trabajadores. Bueno, una serie de aspectos que espero nos acompañen en este momento. Para eso tenemos a dos invitados, dos invitados de lujo que conocen el tema, que han seguido de cerca todo este proceso desde diferentes trincheras que ahorita nos van a platicar. El avance en contra de las, o más bien a través de las políticas neoliberales en contra de la clase trabajadora. Para eso tenemos a Lep Vázquez Barriga. Buenos días. Lep Oyejit Velázquez Barriga de la sección 18. Ahora responsable de la formación política en el magisterio. Muy bien, bienvenido Lep. Y Antonio García Ahumada. Buenos días, Toño. Buenos días, Javier. Bueno, pues yo fui dirigente sindical del Sindicato Único de Empleados de la Universidad de Michoacán. He sido activista sindical en toda mi vida laboral. Y pues ahora estamos colaborando con los compañeros de la Escuela de Formación Política Francisco Javier Acuña de la sección 18. Muy bien, pues bienvenidos. Vamos a entrar en el tema. ¿Cómo podríamos visualizar este intento de reforma laboral de manera general? ¿Qué quiere decir cómo se está articulando dentro de una política general que atenta contra los derechos históricos de los trabajadores? Adelante, ¿quién quiere empezar? Bueno, estamos prácticamente ante la posibilidad de la aprobación de una reforma, de una contrarreforma de la ley de trabajo que la patronal mexicana ha buscado durante los últimos 30 años. Es decir, difícilmente podemos hablar de reforma. Reforma implicaría mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, por lo que más bien tenemos que hablar de una contrarreforma de los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Yo creo que eso tendríamos que precisarlo. Y bueno, aquí el asunto es de que los dueños de este país se han puesto de acuerdo en esta contrarreforma laboral, pero también tienen prevista otra serie de lo que ellos llaman reformas estructurales. Esto acompañaría necesariamente una reforma fiscal, una reforma de la seguridad pública, una reforma educativa y lo que tiene que ver con una reforma energética. Yo creo que no podemos hablar de manera estricta que sea una reforma o una contrarreforma que impulse solo el gobierno de Felipe Calderón, sino que es una reforma que impulsa también el Enrique Peña Nieto como presidente electo del país. Bueno, lo primero que hay que entender es que esta es una política mundial que se impone desde los organismos financieros, donde evidentemente están depositados los intereses de las grandes empresas multinacionales. Uno de estos organismos que ha tenido mayor influencia en los últimos años en nuestro país es la OCDE, la Organización para el Desarrollo Económico. Y a partir de ahí se ha diseñado una serie de políticas que se presentan al gobierno mexicano y a todos los países miembros de la OCDE para que puedan ser aplicadas. Y bueno, pues en los últimos años una de las políticas que ellos ya definieron para nuestro país es efectivamente que es pertinente desde el punto de vista de los grandes empresarios una reforma laboral. Y lo curioso, bueno, aquí es que ambos gobiernos, ahora el saliente de Felipe Calderón como el que va a entrar de Peña Nieto, han asumido ya las políticas como válidas para nuestro país. Enrique Peña Nieto ya dijo en alguna de sus declaraciones que será la OCDE su principal orientador en tanto de estas políticas. Entonces lo que vemos ahí es cómo ante la crisis del capitalismo mundial es pertinente volver a los esquemas de acumulación capitalista y una manera en cómo ellos intentan o van a recuperar los esquemas de acumulación capitalista es precisamente a través de políticas contra los trabajadores. Cómo se explotan más a los trabajadores, cómo se recaudan más impuestos, cómo se privatizan los sectores estratégicos de la economía para poder beneficiar a las grandes empresas. Entonces parte de esto. O sea que la reforma, si creyéramos que somos muy, en México, muy listos, pues la oligarquía es muy lista pensando que están innovando a través de una contrarreforma, dirías tú, Toño. Realmente somos cola de ratón. No digo cola de qué, dicen de león, no cabeza de ratón, ¿no? Sí, es así. O sea, estamos inmersos dentro de una ola grandísima donde el capital internacional nos está asignando ya un papel, un papel de mano de obra barata, media calificada. O sea, estamos dentro de este esquema. ¿Esta reforma nos tiende a eso? Bueno, lo que tendríamos que decir es que vivimos una crisis del capitalismo de largo aliento, ¿no? Desde los años 70. Ha habido una tendencia de la tasa de ganancia y en general lo que se han planteado, lo que se plantearon los capitalistas a nivel mundial, pues fue recuperar esa tasa de ganancia a costa de los trabajadores, ¿no? Por eso se han venido impulsando toda una serie de políticas que hemos conocido durante los últimos 30 años como neoliberalismo, ¿no? En nuestro país, particularmente a partir de 1982 con Miguel de la Madrid Hortado, se vienen aplicando toda una serie de políticas que hoy quieren legalizar precisamente con la reforma laboral. Para ellos se trata de imponerles una severa derrota a los trabajadores para garantizar el proceso de recomposición del capital. Pero lo que hemos visto de manera contradictoria con esta cuestión, pues hemos visto una profundización de la crisis a nivel internacional del capitalismo, hemos visto una depredación de la naturaleza que pone en riesgo incluso la propia existencia de la humanidad, pero también hemos visto con esperanza o estamos viendo con esperanza la movilización incluso ya internacional de los trabajadores en contra de las políticas del capitalismo. Nada menos el día de hoy hay una huelga de 48 horas, una huelga general de 48 horas en Grecia y se está preparando precisamente una, la primera, una cuestión histórica, ¿no? En la historia de la humanidad, huelga de la redundancia, que es precisamente, y muy importante, que es precisamente la primera huelga general europea del 14 de noviembre, ¿no? Entonces ahí se está articulando, me parece, una respuesta global a las políticas del capitalismo por parte de la clase trabajadora. O sea, aunque hay que decir, me parece que es importante señalar de entrada que lo que se pretende legalizar con la llamada reforma laboral no es una cuestión que vaya a ocurrir, sino que son toda una serie de cuestiones que ya han venido existiendo o se han venido dando en el país, ¿no? Y que los capitalistas, que el gobierno que pretenden legalizar precisamente con esta reforma, o con esta llamada reforma laboral, ¿no? No es algo que vaya a ocurrir, es algo que está ocurriendo y que quieren legalizar el día de hoy. Uno de los aspectos, me parece muy importantes o central de esta reforma es el asunto de la llamada tercerización o del outsourcing, es decir, que quiere... La subcontratación. La subcontratación, exactamente. Esa es una cuestión fundamental, pero no es una cuestión que vaya a ocurrir, esto viene ocurriendo desde hace mucho tiempo, y para recordarlo, basta señalar el caso, por ejemplo, de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se empezó por privatizar, por ejemplo, el servicio de limpia, ¿no? Todos los trabajadores que realizaban labores de limpieza o de vigilancia en el Seguro Social, esas funciones fueron trasladadas a empresas privadas de limpieza o de vigilancia. Entonces, eso también se llama contratismo, ¿no? Y lo tenemos prácticamente en muchas de las empresas en el país, por ejemplo, en el caso de los trabajadores mineros metalúrgicos, en el caso de Lázaro Cárdenas, pues ese fenómeno lo hemos visto. Entonces, quieren que haya trabajadores que estén al amparo de los contratos colectivos, cada vez más disminuidos, por cierto, pero otros trabajadores, por medio de la subcontratación, que tengan derechos disminuidos, ¿no? Entonces, dividir a los trabajadores en esa circunstancia. Exacto. ¿Hay alguna, con esta ley sí está, tengo esa duda, se le está ya asignando un papel a México dentro de la orquesta capitalista neoliberal mundial internacional en este asunto de la reestructuración del capital a través de este tipo de leyes? Sí, claro, a nivel internacional se da, a nivel mundial se da lo que se denomina la división internacional del trabajo. Esto significa que hay países que tienen que producir de manera barata, y pues desde luego para eso se requiere depreciar la mano de obra de los trabajadores. Entonces, esto va en ese sentido, una intención clara de la reforma laboral es cómo precariza los derechos de los trabajadores, cómo abarata la mano de obra, cómo disminuye el salario, cómo sobreexplota a los trabajadores hoy que se necesita acelerar o recuperar más bien los esquemas de acumulación capitalista. Y bueno, pues tiene evidentemente sus personeros, sus voceros, la burguesía internacional, la burguesía nacional en nuestro país que son los principales promotores de la reforma. A nivel internacional le decíamos que es la OCDE, a nivel nacional es el Consejo Coordinador Empresarial, que no solamente está impulsando estas reformas, también está impulsando la reforma educativa en la idea precisamente o justamente de poder entender que todo se puede mercantilizar, que todo puede ser susceptible de ganancia. Y aquí hay algo que me parece muy importante, vuelvo al tema que decía el compañero Ahumada, respecto a si es una reforma. Lo que vemos es una reversión de los derechos alcanzados por los trabajadores históricamente. Podríamos decir incluso que aquellos derechos que fueron conquistados por la propia Revolución Mexicana que se plasman en la Constitución de 1917 y que uno de ellos, de los centrales, es justamente este artículo 123 que recupera los derechos laborales, hoy está en peligro. Lo que vemos o a lo que estamos asistiendo es a la deconstrucción del proceso revolucionario. La imagen que se construyó, la fortaleza que se construyó en el periodo porrevolucionario de los trabajadores, hoy está en peligro precisamente con esta reforma laboral, que en todo caso entonces no es una reforma, sino es una contrarreforma de aquellos derechos alcanzados con la Constitución de 1917. Como un primer corte, podríamos decir que esta no es una reforma, sino es una contrarreforma. Es una contrarreforma que precariza el trabajo. Recariza el trabajo y a la vez nos regresa, o como podríamos decir, de un plumazo está eliminando una serie de, ¿qué podríamos decir? De luchas que se han tenido históricamente en México para llegar a un nivel más o menos de protección laboral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho esta reforma nos regresa al siglo XIX. Es decir, nos deja sin derechos, precariza el empleo, nos coloca a los mexicanos como la fuerza de trabajo más barata en el mundo. Hoy podemos decir que estamos por debajo de los trabajadores chinos en términos salariales. Y ello es así porque los que gobiernan este país, con el pretexto de la competitividad, con el pretexto de competir con los capitalistas norteamericanos y canadienses, saben que lo único que pueden competir es con mano de obra barata. Entonces, estamos colocando o están colocando a los trabajadores mexicanos en una situación de precarización bastante terrible. Una barbarie capitalista. Vamos a hacer un corte, vamos a un corte, y regresamos para empezar a analizar algunos de los artículos o propuestas muy polémicas de esta contrarreforma. Regresamos. Ok, aquí continuamos, en cambio, en el debate, analizando lo que los compañeros han dicho que es una contrarreforma laboral que va a afectar a los trabajadores en este momento, pero también a los trabajadores en el futuro. Bueno, vamos a tratar de analizar algunos de los artículos más polémicos o de las propuestas más polémicas y tratar de irlo engarzando en el tiempo que tendríamos, unos 15 minutos. Adelante, Lebro. Bien, bueno, decíamos, una de las maneras, hay varios mecanismos para abaratar la mano de obra de los trabajadores, y en esa misma idea, bueno, acrecentar las ganancias. Uno tiene que ver con la reducción del salario, esta es parte de la teoría económica incluso, ¿no? Otro tiene que ver con el aumento de la jornada laboral y el otro con la intensificación de la propia jornada laboral. Entonces, estos tres esquemas están metidos ahí en los artículos que se modifican en esta contrarreforma. Nosotros vemos, por ejemplo, cómo ellos intentan hacer, intentan modificar la constitución para proponer las llamadas contrataciones por hora. Entonces, cuando tú contratas por hora, atentas contra lo que ellos mismos proponen como sistema, que son el llamado salario mínimo, se ajusta aquí o aparece aquí el salario infinitesimal, que es un salario fraccionado por horas. Entonces, si tú tienes un salario fraccionado, no puedes tener el salario completo del llamado salario mínimo. Atentas contra ese incluso principio constitucional. Si el salario mínimo está alrededor de 60 pesos, 60 pesos, digamos, de manera redondeada, al contratar por horas, entonces estaríamos hablando de alrededor de 7, 8 pesos, lo que alguien pudiera estar percibiendo por hora. Entonces, si vas a trabajar, si te contratan por 3 horas, si te contratan por 4 horas, entonces estarías percibiendo lo equivalente a 7, más o menos redondeado 7 por 4. Entonces, ahí vemos cómo están atentando contra estos derechos. El contratarte por horas también significa que tú puedas tener horarios discontinuos. Es decir, ponían algunos compañeros el ejemplo de los trabajadores del metro, en la Ciudad de México, trabajan de 5 a 8 de la mañana, pero luego vuelven a trabajar en horas pico, puede ser otras 2 o 3 horas. Entonces, ni alcanzas a tener toda una jornada laboral y también desde luego irrumpen con tu vida, con cómo puedes planificar tu vida de manera cotidiana. La otra situación aquí es que pueden contratarte por 10 horas o por 12 horas y entonces esto revierte el otro asunto que tenía que ver con cómo las horas extras te las pagaban al triple. Ya no tendrías ese derecho. Entonces, esta es una cosa que nosotros advertimos ahí. Lo otro que se pone sobre la mesa en la reforma son las llamadas contrataciones a prueba. Y efectivamente, como ya dice el compañero Ahumada, algunas empresas lo vienen haciendo, muchas de las empresas te contratan por algún tiempo, incluso ni siquiera te pagan y al final de un periodo determinado deciden si te van a seguir contratando o no. Ahora, esto se puede convertir en un ciclo constante, las contrataciones temporales, las contrataciones a prueba, de tal suerte que tú pierdes el derecho a la antigüedad, de tal suerte que también en las contrataciones temporales y en las contrataciones a prueba no queda claro si accedes a todos los derechos constitucionales, constitucionales, es decir, a los bonos, es decir, a la productividad, es decir, a los seguros de vida, es decir, también a los seguros que tienen que ver con la salud y demás. Entonces, son algunas medidas que se ponen ahí que están atentando de manera muy clara contra los derechos de los trabajadores, por mencionar algunas y seguramente el compañero Ahumada menciona algunas otras. Sí, Ahumada, ¿cuáles más serían? Ya se habló de la subcontratación, se habló de la eliminación, de la contratación por horas y de la contratación a esa prueba. ¿Qué otro tipo de aspectos negativos están dentro de esta pretendida reforma? Bueno, creo que hace falta puntualizar con relación a la contratación, como lo ha dicho Agustín Carstens, el director del Banco de México, él ha dicho que se necesita una legislación laboral donde se pueda con facilidad contratar y despedir a los trabajadores. Uno de los aspectos de este punto tiene que ver, obviamente, con lo que ya se ha señalado aquí por el compañero Leff y que tiene que ver en lo fundamental con este problema de la estabilidad en el empleo, pero también tiene que ver con la cuestión de abaratar los despidos de los trabajadores. Es decir, de acuerdo con la legislación actual, si te despide la patronal, tú puedes, en un momento determinado, si eso es lo que corresponde, reclamar tu despido por tiempo, perdón, tu despido por... Es decir, puedes reclamar tu reinstalación más bien por despido injustificado. Para que te despide el patrón, tiene que comunicarte por escrito, cuestión que quieren eliminar, por cierto. Es decir, ahora pretenden en la nueva legislación solamente comunicar o en la Junta de Conciliación, e incluso hablan hasta por medio electrónico o por teléfono al despido. Comunicarte implica, bueno, explicarte por qué te despiden. Quieren desaparecer dentro de este asunto la cuestión de la carga de la prueba que hoy, en este momento, corresponde al patrón. Y quieren hacer que este asunto de la carga de la prueba se traslade al trabajador, lo cual es mucho muy complicado probar por parte de los trabajadores. Te van a poder despedir porque afectes a proveedores de tu patrón o porque lo insultes. Por toda una serie de cuestiones quieren establecer toda una serie de causales que favorezcan precisamente o que faciliten precisamente el despido en condiciones negativas para los trabajadores. Entonces, pero además, en la actualidad, hay por sobrecargo, por mal funcionamiento de las juntas de conciliación, etcétera, el despido a veces dura muchos años, dura tres, cuatro, cinco años. Y en el caso, por ejemplo, de que se ve obligado el patrón a reinstalarte por este... Por un fallo. Por un fallo, por un laudo laboral. La mayoría de las veces lo condenan al pago de salarios caídos. Resulta que tienen que pagar dos o tres años o más por lo que duró el juicio. Con la reforma que se pretende, estarían obligados o quieren establecer que se pagaría como un máximo de un año, de doce meses en los salarios caídos. Lo cual, obviamente, de entrada ya estaría... estaría muy negativo para el trabajador porque igual pueden durar cuatro o cinco años ese despido y te pagarían solamente un año de salarios caídos. Entonces, uno de los aspectos que tienen que ver precisamente con este asunto del abaratamiento del despido y también la otra parte de la cuestión de la contratación. Quieren contratarte, bueno, pues, con bajos salarios, sin estabilidad en el empleo, es decir, te van a poder correr en cualquier momento y quiere decir también que no vas a... que vas a tener disminuidas tus prestaciones, ¿no? Eso sería, de alguna manera, algo de las cuestiones que habría que precisar en estos puntos que... así como los puntos centrales que tienen precisamente que ver con esta reforma, ¿no? Sí, hay... se agolpan muchas preguntas por aquí de... en este tema tan álgido, pero vamos a tratar de ir tocando algunos aspectos rápidamente. Una, esta ley está... pega tanto a los trabajadores actuales como a los trabajadores futuros, ¿estamos de acuerdo? Por lo que están comentando, pero principalmente ¿está diseñada para el trabajo futuro? ¿Para los trabajadores que van a ir ingresando a las fuerzas productivas? ¿Estamos de acuerdo? Más que a la actual, más que a los que tienen ya ahorita un trabajo más o menos o no. De hecho, bueno, de hecho, afecta a todos, ¿no? Es decir, a los trabajadores que podríamos decir que están bajo la contratación colectiva, es decir, a la fuerza de trabajo actual como a las generaciones que vienen afecta a todos, ¿no? Es decir, está diseñada en lo fundamental como ya se dijo, bueno, para abaratar la mano de obra, para dejar a los trabajadores sin derechos, pero me parece que está en lo fundamental, bueno, esto lo ha dicho mucha gente, es una ley que afecta fundamentalmente a los jóvenes, es decir, los saldos del neoliberalismo, de estos 30 años del neoliberalismo, bueno, los conocemos, tenemos al hombre más rico del planeta que es Carlos Slim, que encarna la concentración del capital en nuestro país, resultado de que ha sido favorecido con estas políticas que se han aplicado durante 30 años bajo la denominación de neoliberalismo, tenemos a 30 familias que son dueñas del país y bueno, esos saldos también han traído como consecuencia una situación muy grave precisamente que tiene que ver con los jóvenes, son 9 millones de jóvenes que no tienen oportunidad de trabajar ni de estudiar, es decir, han sido, han creado esta circunstancia para que los jóvenes pues acepten los peores trabajos, trabajos sin estabilidad en el empleo y con los peores salarios, ¿no? Esa es un poco la idea que tiene precisamente donde está orientada precisamente esta... En la teoría marxista se hablaba o se habla del ejército industrial de reserva, ¿no? Sí, sería más o menos ese esquema. Sí, efectivamente algunos de los datos que se reconocen por los propios organismos del gobierno no son tan alarmantes como se han hecho otros estudios, tal es el caso de este dato que da el compañero Ahumada que lo emite la Universidad Obrera de México o una institución que a mí me parece muy importante que es el Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM que ha emitido algunos datos, ¿no? Entonces, este es uno el de los 9 millones de jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar ni trabajar pero mientras que en los organismos del gobierno se reconoce el desempleo alrededor del 5% como algo redondeado el propio Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM reconoce hasta el 15% de desempleo real en el país, ¿no? Y bueno, una manera de cómo creas ese ejército de reserva que va a competir por los por los espacios laborales es precarizando las condiciones de trabajo facilitando los despidos no permitiendo que se creen derechos laborales para que, bueno, siempre haya movilidad digamos en la gente en la gente que va ocupando esos espacios y que vaya habiendo efectivamente competitividad entonces esto es importante aquí es un principio fundamental del modelo capitalista es que es que para para abaratar la mano de obra se necesita la competencia por tanto no pueden satisfacer las necesidades de trabajo de la población o sea, es decir, de manera cruda podríamos decir que el desempleo es una cuestión necesaria es una cuestión pertinente para el propio sistema capitalista ¿no? como lo es la pobreza a pesar de que puedan decir que van a acabar con el desempleo que los gobiernos digan vamos a acabar con la pobreza en este sistema es una cuestión imposible ¿no? es algo inherente digamos al sistema ponemos otro dato en los últimos años incluso en el último sexenio el propio Inegi reconoce un aumento de 13 millones de más pobres en el país ¿no? pasamos de 44.7 millones a 57.7 millones de pobres eso habla también de la calidad de estas políticas quiero volver a esta parte que decía el compañero Ahumada con el cómo se facilitan cómo cómo se facilitan algunas algunas cosas que tienen que ver con la precarización él tocaba al principio el asunto del outsourcing el outsourcing lo que permite es que sean que te contrate una empresa tercera una empresa contratista pero que trabajes para otra empresa ponemos el caso de una empresa como la de Carlos que es la empresa DISH los trabajadores de DISH trabajan en DISH pero no son contratados por no están contratados por DISH no están contratados por DISH incluso hay una dificultad para saber cuando tú reclamas de los servicios a quién reclamas porque DISH solamente te factura a través a través de Telmex pero no tienen unas oficinas claras no tienes un patrón visible por tanto no puedes reclamarle a nadie en caso de que te despidan entonces esto también si no tienes un patrón bien definido o un patrón que se puede desentender porque en la actual constitución si tienes una relación laboral aunque incluso no tengas un contrato se te reconoce esa relación laboral pero ahora si los trabajadores de DISH fueran despedidos tendrían que reclamarle a la empresa a la empresa que es una empresa fantasma que no tiene unas oficinas ubicables y que por tanto entonces hay dificultades a la hora de reclamar tus derechos pero también tienes dificultades en el momento que tú quieras crear un sindicato como creas un sindicato en una situación tan flexible y tan dispersa entonces esto elimina también la posibilidad de crear los sindicatos hoy en el neoliberalismo los sindicatos no son pertinentes de lo que se trata es de que puedas establecer relaciones individuales que pongan a los trabajadores en una situación endeble decía del asunto de cómo facilitan los despidos la lógica la lógica de la actual constitución es que los patrones demuestren que te están despidiendo de manera justificada ahora los propios trabajadores tienen que justificar tienen que justificar que bueno que requieren el trabajo ellos son los que te tienen que defender pongamos en la otra lógica de lo que se pretendía hacer con las modificaciones con las modificaciones al sistema judicial es como si te dijeran te acusan y el que te acusa tiene que demostrar que eres culpable en la otra lógica el que es acusado tiene que demostrar que es inocente sucede lo mismo acá en la otra perspectiva el patrón tenía que decir si tú eras que justificaba tu despido ahora uno se tiene que defender entonces se pone en una situación débil al trabajador tanto en el asunto de la sindicalización tanto en sus derechos como la forma en que va a sostener de manera segura su trabajo pues ya casi vamos entrando a las conclusiones el ejemplo creo que esto que comentaba también crea corrupción se acaba de salir por ahí una nota que en el senado una empresa subcontratada realmente estaba quedando con las grandes cantidades de dinero y tenía los trabajadores con un pequeño pago y con condiciones laborales ínfimas más allá de lo que él había dicho en el papel pero bueno ese tipo de aspectos en una barbarie como el capitalismo que plantea pues yo creo que van a parecer más golpeados por empresarios coreanos o gente o sea va a estar cañón pero qué hacer vamos a tratar de concluir rápidamente tenemos no sé un par de minutos cada uno concluiríamos qué hacer qué hacemos qué se busca hacer adelante bueno yo creo que bueno de acuerdo con la información de la que se dispone el día de mañana se vota la reforma laboral es decir estaríamos ya asistiendo a la aprobación de lo que se está planteando como reforma laboral pero a mí me parece que es decir en caso de que la aprobaran pues la lucha no termina ahí al contrario la lucha por la reivindicación de los derechos de los trabajadores pues necesariamente tiene que ser reivindicada en ese sentido pues yo creo que lo que procede en un primer momento pues es demostrar que esta reforma tiene un carácter anticonstitucional va en contra del espíritu de la constitución de 1917 anula el artículo 123 y anula los derechos de los trabajadores y por lo tanto en ese sentido habría que dar la lucha en ese terreno en el terreno sindical perdón en el terreno legal constitucional por otro lado por otro lado a mí me parece que es muy importante replantearnos la necesidad de la reorganización del movimiento sindical necesitamos efectivamente luchar por democracia en los sindicatos necesitamos que las bases decidan la orientación la conducción de sus sindicatos y necesitamos sindicatos que sean independientes de la patronal y del gobierno y bueno esta propuesta esta necesidad de reorganización del movimiento sindical me parece a mí que pasa necesariamente por la necesidad de dar impulso al planteamiento que han hecho los compañeros del sindicato mexicano electricistas entre otros sobre la necesidad de construir una central única de trabajadores creo que es muy importante este asunto y por otro lado reivindicar un programa que se plantee como cuestión central o principal la recuperación del salario en los términos me parece elementales que señala en el artículo 123 recuperar la seguridad social porque no debemos olvidar que se está anunciando prácticamente la terminación del instituto mexicano del seguro social que no hay que el 80% o 80 y tantos por ciento del presupuesto del IMSS se destina a salarios y a pago de pensiones y que esto coloque al instituto mexicano del seguro social en una situación de riesgo o de quiebra prácticamente entonces necesitamos recuperar la seguridad social necesitamos un sistema único de salud no como el que está proponiendo Peña Nieto necesitamos un sistema de seguridad donde se coloque la salud el futuro de los trabajadores que garantice condiciones de seguridad para todo mundo necesitamos me parece luchar por una semana de 30 horas creo que esta reivindicación debe formar parte del plan de lucha de los trabajadores necesitamos distribuir el trabajo necesitamos trabajar menos para distribuir el trabajo entre todos esos jóvenes que vienen detrás que hoy no están empleados de tal manera que tengan una forma honesta y una forma justa de vida y bueno frente a las políticas que está planteando la gente que gobierna este país la coalición que formó Salinas desde el 88 y que es esa coalición del PRI y el PAN y que se está planteando la entrega de Pemex a los capitales extranjeros necesitamos reivindicar desde mi punto de vista pues la renacionalización de petróleos mexicanos necesitamos una educación que consolide a la nación mexicana y bueno frente a estos problemas de frente a estas políticas represivas de seguridad que está planteando el régimen a mí me parece que es muy importante extender la experiencia esta de las policías comunitarias a lo plantearnos la creación de policías comunitarias obreras campesinas e indígenas para que se garantice la seguridad y bueno en general reorientar o cambiar el este el el sentido pues de la situación política del país evitar pues que siga que se siga orientando en lo fundamental hacia los grandes intereses de los capitalistas nacionales extranjeros y bueno me parece que es importante plantearnos una política de aplicación de impuestos progresivos al gran capital para estar en condiciones de resolver las necesidades de la población de nuestro país pues que dejó que dejó bueno algo que nosotros nos estamos planteando y cuando digo nosotros me refiero al movimiento sindical nacional es lo que ya se está discutiendo en la convención nacional sindical es decir la unión de los trabajadores incluso trabajadores que tradicionalmente estaban ubicados en ocasiones con ciertos intereses de las patronales con la unión de estos otros trabajadores que pertenecen a la izquierda a la izquierda histórica del país y que hoy están compartiendo por lo menos la preocupación de que se está atentando contra el derecho de los trabajadores entonces la unión esta de los sindicatos de izquierda con aquellos puntos en este asunto de la reforma laboral con estos otros sindicatos que están reconociendo que las políticas del capital las políticas que se están siguiendo en México no son correctas entonces ante esta coyuntura y ante esta situación es pertinente unir la fuerza sindical se está ya discutiendo esto en que sentido se une la fuerza sindical en el sentido de que se pueden compactar acciones contra el sistema una de las primeras acciones que ya nos estamos planteando es el primer ejercicio de huelga nacional el 20 de noviembre un ejercicio que pegue efectivamente a las grandes empresas que sepan que los que producimos somos nosotros que podemos detener el capitalismo nacional que somos importantes para este sistema y que tenemos la capacidad y tenemos la facultad como trabajadores de revertir lo que ellos están haciendo y que no vamos a permitir que atenten contra nuestros derechos y bueno esta es una primera cosa que estamos trabajando y la segunda como parte de la convención nacional sindical es trabajar un amparo un amparo que nos proteja un amparo en caso de que se apruebe la reforma que será lo más seguro que nos proteja contra aquellas cosas que sean parte de la reforma que atenta contra los derechos de los trabajadores entonces puntualmente serían esas dos cosas y ¡Suscríbete!